Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaan. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Quién está en Victoria? Victoria Total Rotunda y Aplastante. Qué rico poder reunirnos a celebrar un Dios que hace milagros, ¿verdad? Yo soy un milagro, ambulante desde hace muchos años. ¿Cuántos milagros caminantes hay aquí? Somos un Dios, hemos conocido a un Dios que hace milagros. Y hoy queremos compartir un testimonio, un testimonio de sanidad súper poderoso. Quiero pedirle a Dolly que pase por aquí. Escuchen lo que el Señor está haciendo. Gracias, Pastor. Buenos días, mi iglesia amada. Pero, Pastor, usted me ha pedido muchísimo que yo le dé la gloria al Señor en cinco minutos. Bueno, lo que les voy a contar hoy es un milagro total. Pero primero quiero darle las gracias a Dios por mi maravillosa y extendida familia cananea que me acompañó, me abrazó en este proceso y especialmente a las valientes y esforzadas mujeres que con sus oraciones y sus palabras de fe levantaron mis brazos en esta leve tribulación momentánea para hoy recibiré el excelente y eterno peso de gloria. Las amo a todas. Mi familia online, gracias. Gracias por todas esas hermosas mujeres que me llamaron, me escribieron y me acompañaron. Gracias. Bueno, le di un título a mi testimonio, la onda de Dios. Hace un mes y dos días, a las 11 y 27 de la mañana, recibí una llamada de las que uno no quiere recibir. Mi doctora tenía los resultados del CT scan de mi estómago y necesitaba hablar conmigo. Así que tuve que salir para allá, mientras iba de camino, me sentía muy nerviosa y asustada. Pero le pregunté al señor, señor, ¿y ahora qué? Y él me dijo, salió algo en el examen y le dije, ok, señor. Escuchar la noticia de él me dio calma. Entré al consultorio y la doctora con una cara de 9-11 me dice, salió una masa en el páncreas y debe ser atendida de inmediato. Así que te voy a remitir con el mejor oncólogo del BAPTIS, que no es publicidad para el BAPTIS, y te voy a sacar sangre para detectar células cancerígenas. Y que vayas con todo lo que necesitas a la cita. Ella, al ver mi no reacción, hace una pausa, me mira y me pregunta, ¿estás bien? Si quieres llorar, gritar, este es el momento. Yo le dije, yo la miro y le dije, no doctora, yo estoy bien. Y realmente estaba bien. Yo estaba asombrada de lo bien que yo estaba. De verdad, es algo increíble. Estoy bien, ¿qué hay que hacer? Le dije. Y vi en su cara la expresión de sorpresa. De hecho, me siguió todo el tiempo, como esperando que yo me quebrara en algún momento. Cuando voy al cuarto de la enfermera, que me atendió, me dijo, tranquila, no tenga miedo. Y antes de contestar la pregunta, le pregunté su nombre y me dijo, milagros. Y yo dije, esto es pan comido para mi Dios. El que es colombiano me entiende. Y le respondí, tiene un nombre con poder. Y no tengo miedo, mi vida le pertenece al Señor. Y si él conmigo, ¿quién contra mí? Salí de allí. Y como saben algunos, toda mi familia está en Colombia. Y una noticia como esta, lo primero que uno quiere es compartirla con la familia. Así que dije, Señor, ¿a quién debo llamar? Y en ese momento solo quería oración y paz. Y él puso a Lili en mi corazón. Así que hablé con ella, ella me llama. Y cuando hablé con ella, la paz y el amor que el Señor ha puesto en ella me inundó completamente. Así que ya después de ahí, gracias Lili, gracias. Luego llamé al regimiento que Dios me dio, que me había dado sin yo saberlo para apoyarme en esta batalla. Mi grupo de paternidad, encabezado por Ceci, Nanita, Nana, Marjorie, Betty, Mari. Y les conté, gracias, mis sisters, las amo. E inicié el proceso que fue con un camino lleno de obstáculos. Y, pero en cada momento solo vi la mano poderosa y amorosa de mi Padre Celestial. Oré por el doctor. Y eso fue lo primero que hice. Que yo dije, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Por favor, que te conozca y si no, háblale. Y la doctora había dicho que era prioridad y la cita con el doctor Ramón Jiménez estaba a un mes. Y ese día empezó la intervención divina. Lo primero fue que el resultado de sangre salió negativo. Así que, gloria a Dios por eso. Fue para mí. Lili fue también la primera. Lili, Lili, Lili salió negativo. Ok. Y el martes siguiente me llaman del baptist y me dice, ¿usted puede venir pasado mañana? Y yo, ¿what? O sea, dos días. O sea, había pasado una semana. Y yo, claro, sí, allá voy. Te diga, yo estoy allá. Así que me fui para la cita con el doctor. Pero el Señor empezó a darme promesas de vida y reafirmación de la sanidad. Desde la primera semana me dio en su proceso para recibir mi milagro. Así que yo solamente me entregué en sus brazos y estuve atenta absolutamente a lo que Él me decía con cada persona. Y bueno, en una reunión en la casa de Ceci y de Franco, estudiamos la palabra de Marcos 9, 14, 29, donde Jesús sana a un niño. Pero el Espíritu Santo me puso específicamente el último versículo que dice, que es cuando el Señor les contesta, los apóstoles, y el Señor le dice, este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Seguidamente le pedí confirmación al Señor y la diocidencia más grande fue que nuestro amado pastor, el domingo 26 de mayo, tituló la prédica su presencia sanadora. Y la palabra con la que inició la prédica fue Marcos 9. Así que dije, ok, aquí está, gracias pastor. Así que ya con la confirmación hablé con mi batallón y les pedí apoyo en oración y ayuno y ellas empezaron a ayunar por mí y a orar por mí. Y los días antes de la cita les dije, vamos a ayunar y el ayuno es de gratitud. Vamos a ayunar por gratitud. Sin saber que el Señor ya había corrido la cita. Así que bueno. Desde que empecé con mis sangrados estomacales, no había podido volver a ayunar. Así que le pedí al Señor que me ayudara y lo pude lograr. El primer día, tenía tres días para ayunar, solo tres días. Así que empecé desde que me dijeron, venga el próximo dos días. Entonces, el primer día fueron 20 horas, el segundo 21 y el tercer 20 horas. Pude ayunar y orar. Y en esos tres días, en mi journal, el Señor me dijo, no hay nada. Así me lo digo. Cuando fue la cita con el doctor, cuando él entró, lo primero que me dijo es, yo no veo nada ahí. Y yo, what? Yo, what? Así que, bueno, no sé. Bueno, este es el MRI ya al final, ¿verdad? Pero ese es el final de la historia. Entonces, bueno. Él me dijo, yo no sé qué está pasando, esto está muy raro, pero yo pensé, yo sí sé qué está pasando. Pero él me dijo, no voy a ser irresponsable porque se ve una mancha oscura. Así que te voy a mandar a hacer el MRI para tener más claridad. Y empiezo el proceso con el MRI que fue también terrible porque todos los lugares me cobraban entre 600 y 400 dólares. Entonces, yo dije, no, yo no puedo con todo esto. Así que, oré, le dije, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, llama al Baptist. Yo llamo al Baptist. La niña que me atiende me dice, ok, te voy a poner una cita en David. ¿No te importa ir a David? Y le dije, no, a mí no me importa, donde usted me mande yo voy, siempre y cuando me salga más económico. Ella me dijo, yo no sé cuánto le van a cobrar, pero sí sé que le van a cobrar más económico, va a ser más económico. Y yo le dije, ok, perfecto. Pero yo había olvidado esa cita. Como había aprobado tantos sitios, yo estaba desanimada realmente. Entonces, yo había olvidado esa cita y había conseguido solo un lugar para el 26. Entonces, yo dije, voy a cancelar la cita y que me la den después. Y estaba a punto de cancelar la cita cuando me llaman del Baptist para recordarme esa cita. Yo les dije, ok, perfecto. Pero le dije, necesito saber cuánto me van a cobrar porque yo no puedo llegar allá y que ustedes me digan que vale 400 o 600 dólares. Y ella me dice, no, no tiene que pagar nada. Y yo, ¿qué? Y yo, no, ¿cómo así? Espere, por favor, revise otra vez. Y me dijo, así me dijo, no, está todo cubierto. Y yo, Dios santo. Ok, así es que me fui para allá. El 17 de junio recibí una llamada de una hermosa mujer que Dios usa mucho. Y cuando yo vi la llamada en el teléfono, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué me vas a decir, Señor? Y ella me dijo, solo dijo esto, tu fe te ha salvado. Dile que su fe la ha sanado. Y yo quedé llorando todo ese resto de día. Ok, porque siempre he dudado de mi fe para mí. Yo oro para los demás y veo las respuestas del Señor. En lo que Lili hizo esta semana del devocional, ella decía que cuando uno se sumege en el río del Señor, uno ve respuestas del Señor. Y yo a mis oraciones veo respuestas continuamente, pero para mí, no sé, pero esta fue una gran lección. Y llegó el milagro, así de que voy al doctor. Y el doctor me dice, entra y me dice, ahí no hay nada. Así, él siempre entró con eso. O sea, dice, hola, ahí no hay nada, no tienes nada que hacer aquí, vete, ahí no hay sombras, ahí no hay masas, ahí no hay absolutamente nada. Tu páncreas está perfecto. Así de que les digo que lo hizo el Señor. El doctor siempre dijo, yo no entiendo qué pasó, te jugaron una mala broma o algo así, porque a veces, y yo le digo, yo sí entiendo qué pasó. El Señor hizo esto y lo hizo porque lo amo y porque Él sabe que lo amo. Algo que hice en mi proceso, perdón, en mi proceso, fue cada promesa que el Señor me hizo, no sé si tienen la foto, pero cada promesa que el Señor me hizo, yo la escribí. Yo la escribí y empapelé toda mi pared de mi habitación con las promesas, cada una y la leía todas las noches y yo me pegué y me aferré a lo que el Señor me había dicho. Así es que los que están pasando por situaciones difíciles, lo más importante es abrir y entregar el corazón al Señor porque Él entra y hace lo que Él quiere. Gracias, Pastor. Yo pienso que el Señor se merece un aplauso mucho más fuerte. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Gracias, Dole. Gracias. Gracias por edificarnos. Este asunto en el páncreas es muy serio. De eso fue el diagnóstico de mi mamá que hoy está en la presencia del Señor. Es muy serio, muy delicado. Y cuando Liliana me dijo que ese era el diagnóstico se me hizo una cosita aquí en el estómago pero qué tremendo cómo tan rápido vino el testimonio del milagro. Dios, Dios hace milagros. Amén. Vamos a orar por la repetición de este milagro. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recuérdelo. Mi Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia, tu iglesia. Gracias, Señor, por la misericordia que tú tuviste con Dole y con esta hija tuya, Señor. Gracias porque manifestaste tu gloria en su cuerpo, Señor. Y hoy nos estás anunciando que una vez más harás este milagro. Así que yo te pido, Espíritu de Dios, muévete. Tú estás aquí en medio de nosotros. Dios Todopoderoso toca a los cuerpos enfermos a un milagro, Señor, de sanidad física. Específicamente, cáncer en el páncreas, Señor. Declaramos y confesamos sanidad sobre estos cuerpos que están aquí presentes o que están en línea, conectados o que verán este testimonio, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que cada vez que escuchamos de un milagro que hiciste, nos estás anunciando que lo harás una vez más. Y desde ahora te damos la gloria y te damos las gracias por tu sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Wow, tremendo. Bueno, quiero contarles otra cosa. Perdón, es que la olvide. Es muy importante. Yo tenía que tomar diariamente, diariamente, once pastillas, diariamente, por mi tema del estómago. Llevo un mes sin tomarme una sola, ni una sola pastilla. Así es que, gloria al Señor. O sea, que quedaste mejor que antes. Gracias, Señor. Bueno, familia, ¿ustedes creen en los milagros? Me quedan 28 minutos para dar un mensaje de una hora. ¿Ok? Pero Dios, Dios hace milagros. Dios seguirá haciendo milagros. Hemos dedicado este mes a hablar sobre el amor de Dios. El mundo está celebrando la distorsión del amor. Ustedes lo saben, ¿verdad? El orgullo y toda esta cuestión que ustedes conocen que están celebrando. Esto que se está celebrando no es el amor de Dios. Por eso es importante que podamos conocer el amor de Dios y lo podamos experimentar porque yo no puedo seguir o no podemos seguir. Ningún individuo puede vivir su vida diciendo tengo licencia para pecar porque Dios me ama. El pecado trae consecuencias. Y la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 1, por ejemplo, que la manera como Dios trata con este tipo de situaciones de gente que deliberadamente aún en el nombre del amor están viviendo una vida pecaminosa. Cualquier tipo de pecado dice que Él los suelta para que vivan entonces las consecuencias de su propio extravío. Entonces, diga, Dios me ama, pero eso no me da luz verde para pecar porque voy a vivir consecuencias del pecado, ¿verdad? Y gran parte de la manifestación del amor de Dios está ahí en advertirnos te amo tanto no te metas por aquí porque te va a ir mal. Entonces, tenemos que conocer acerca de la importancia del valor del amor. El amor es vital, el amor es fundamental para nosotros poder vivir. Tenemos años enseñando aquí en Canaán que la necesidad básica fundamental de todos nosotros los seres humanos es experimentar el amor incondicional de Dios. La necesidad básica, así de importante, de valioso, de fundamental, de vital es el amor para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que aprender sobre este tema del amor y comenzamos, la semana pasada fue el Día del Padre, la semana anterior di el primer mensaje de esta serie que se llama Un Camino Más Excelente. El mensaje de hoy se llama Un Camino Más Excelente Parte 2. Pero entonces, como tengo poquito tiempo, de pronto vendrá parte 3, parte 4, etcétera, etcétera, vamos a ver hasta dónde nos permite llegar el Señor hoy. Entonces, rápidamente, para entrar en el contexto, estamos, vamos a describir muy profundamente Primera de Corintios 13, que es el capítulo del amor. Pero hay un contexto de por qué el apóstol Pablo decide incluir en ese capítulo número 13 el tema del amor y era que estaba lidiando con una iglesia muy particular. La iglesia de los Corintios era una iglesia muy particular. Ahí había, estuvimos en el capítulo 12, que había celos entre ellos por la manifestación de los dones. Explicó que el Espíritu Santo le dio dones a cada uno, pero a algunos le dio el don de sanidad y a otros le dio el don de servicio y resulta que estaban buscando los dones más llamativos. Entonces, comenzaron ahora a falsificar los dones. Pero los dones, perdón, los celos no era el único problema que había entre ellos. Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 6 de Primera de Corintios, la primera parte habla de las demandas, se estaban demandando los unos a los otros. Y no solamente eso, él mismo en el capítulo 6 comienza a hablar del pecado sexual, la corrupción moral que había en medio de la iglesia. Entonces, eran conflictos permanentes en la iglesia y querían seguir funcionando como iglesia y él les dice, todo esto de los dones es fantástico, pero les voy a enseñar un camino más excelente. porque el amor, y se refiere al amor, el único contexto en el que podemos funcionar y fluir como iglesia es dentro del contexto del amor. La única manera como podemos ser realmente útiles en el ejercicio de cualquiera de los dones, según lo Pablo lo está explicando ahí, es si la motivación genuina que tenemos es el amor. Somos el cuerpo de Cristo, somos representantes de Dios aquí en la tierra y si Dios es amor, que es, aparte de que es una necesidad fundamental para vivir, aparte de eso, si Dios es amor y él ha derramado su amor en nosotros, dice Romanos capítulo 5, si ya el amor de Dios lo tenemos aquí porque apenas tan pronto recibimos al Espíritu Santo de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, si somos sus representantes, ¿qué debemos manifestar? Amor, pero tenemos que manifestar el amor de Dios, que ese realmente es el único amor. Todo lo demás, todo lo que está en contra de lo que dice Primera de Corintios 13 no es el verdadero amor, es una falsificación del amor. ¿Están conmigo? Porque es que a nombre del amor en el nombre del amor hombres abandonan sus familias porque ahora ahora sí esto es amor y esto no es amor. Ninguno de los dos es amor. Me estoy yendo porque soy un egoísta inmaduro y lo que me está motivando a iniciar una nueva relación no es amor, eso se llama lujuria. ¿Amén? Entonces diga conmigo un camino más excelente, un camino más excelente. Compartimos y Lili lo compartió también hoy rapidito que la manera como nos conocerán los demás de que somos discípulos de Cristo es por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Tenemos que seguirnos amando. Dios nos ha llamado a ser una ciudad de refugio y de eso vamos a estar si Dios quiere hablando más durante el aniversario la próxima semana pero para que podamos ser un refugio y podamos restaurar personas el amor de Dios tiene que respirarse en medio de nosotros y el amor no es un sentimiento el amor es una decisión y es un implica acción por ejemplo yo hoy decidí amar a Ricardo Moreira a pesar de eso que hizo con su pelo yo te amo hermano yo te amo te amo se ve lindo con su pelo blanco pero bueno gloria gloria a Dios entonces ¿están listos para esto? podemos tener dones y ejercitar dones sin amor y por eso se causa se causó todo este este un sinónimo de rollo en la iglesia que Pablo estaba confrontando entonces Pablo les dice vamos les voy a mostrar un camino más excelente y pasa del capítulo 12 al capítulo 13 y hoy vamos a comenzar si Dios me lo permite en 20 minutos voy a describir los tres primeros versículos de primera de Corintios 13 esa es una meta ambiciosa hoy pero alguno puede estar diciendo pero es que el tema del amor como yo así era yo el tema del amor es como a mí no me gustaba cuando llegaban los predicadores a hablar del amor me refiero en Colombia en Barranquilla a mí me gustaba cuando venían esos mensajes vuelacabeza confrontativos que todo el mundo terminaba salía descabezado yo tenía problemas muy serios con el amor entonces presten atención porque esto es supremamente supremamente importante el versículo número 1 de primera de Corintios 13 le pido que por favor vayan ahí ahí nos vamos a quedar en los tres primeros versículos el versículo número 1 y el versículo número 2 dice dice Pablo si yo hablara lenguas humanas y angélicas fíjate que está hablando de dones este fue uno de los dones que describimos hace 15 días que está ahí en primera de Corintios capítulo 12 si yo hablara lenguas humanas y angélicas o sea que tenía el don de las lenguas pero no tengo amor he llegado a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe si yo hablara lenguas humanas y angélicas habrá alguien que el ministerio de alabanza que me pueda acompañar aquí oh que interesante sigue sonando Miguel ustedes me van a prestar atención mientras eso está ocurriendo tú dale présteme atención a mí porque vamos a hablar de un tema supremamente serio que es el tema del amor y espero que no se me estén distrayendo tan fácilmente porque el mensaje está es aquí ya para o como dicen en Barranquilla deja la bulla si yo hablara lenguas humanas y angélicas puedo tener el don de las lenguas verdad pero no tengo amor ya vimos que es posible tener el don y funcionar sin amor pero no tengo amor he llegado a ser como un metal que resuena o como un címbalo un címbalo es un platillo como ese o como un platillo que hace ruido o sea que que valor tuvo eso que que tipo que tipo de aporte hizo Migue diferente fue cuando la batería estaba sonando e hizo armonía con el resto de la banda pero de esa manera no no aporta absolutamente nada no produce nada de valor y aún distrae atormenta entonces puede haber muchos dones puede haber muchos dones pero si no hay amor lo que sea que está ocurriendo ahí está diciendo Pablo no tiene ningún valor es ruido hace algún tiempo y quiero decir esto quiero compartir esto rápido porque basta podemos ser una comunidad de amor pero basta una persona sin amor para causar daño nos invitaron a una iglesia y nos recibió uno de los pastores de la iglesia muy atento muy gentil y nos ubica en un sitio como VIP porque íbamos a un evento íbamos a conocer a una de las personas invitadas etcétera y por algún motivo nosotros no lo pedimos nos sentaron en el grupo VIP y resulta que todo el mundo tenía una una identificación una una escarapela una escarapela ¿se entiende escarapela? yo sabía que ese nombre es muy colombiano una identificación y resulta que el que nos sentó ahí se fue y tan pronto se fue aparece el servidor encargado de la sección y cuando nos ve a Liliana y a mí sin la identificación mejor dicho no me pegaron de puro milagro y puede ser una iglesia de amor pero bastó una persona una persona y delante de todos los que estaban ahí nos gritó y nos insultó a nosotros yo decía pero a nosotros nos sentaron aquí yo no pedí sentarme aquí a nosotros nos sentaron aquí entonces tenemos que ser una comunidad de amor familia hemos sido llamados a ser un refugio para los que sufren hemos sido llamados a manifestar el consuelo de Dios tiene que haber amor dentro de nosotros y es algo que no vamos a poder producir con nuestras fuerzas necesitamos usar del amor de Dios que ya fue depositado en nosotros también si usted es si usted ha nacido de nuevo si usted va para el cielo si usted es salvo el amor de Dios reside dentro de mí ahora entonces necesito identificarlo para poder hacer uso de ese amor y expresarlo a otras personas amén o puedo hablar en lenguas o puedo manifestar sanidades pero si no hay amor ya vimos termino haciendo ruido como miga entonces aquí hay algo importante la palabra utilizada aquí en amor no es cualquier tipo de amor la palabra la palabra original traduce la palabra agape que es amor incondicional amor que no está esperando absolutamente nada de vuelta esto destruye este concepto sentimental como mal utilizamos la palabra amor yo una mujer yo amo esa cartera yo amo ir a X restaurante yo amo esta serie de Netflix no tiene nada que ver con eso esto de lo que Pablo está hablando aquí está está hablando de ese amor que simplemente da sin buscar recibir absolutamente nada a cambio es ese amor con el que me amó mi esposa en aquel momento de mis tinieblas cuando yo era inamable lo dije bien yo sé que suena como otra cosa pero dije inamable enseñamos que ese amor agape levánteme la mano los matrimonios que hay aquí ok deje la mano arriba si usted alguna vez ha tenido un conflicto con su pareja deje la mano arriba a todo el mundo ok lo que sostiene el matrimonio escúchame lo que sostiene el matrimonio en medio de los conflictos cuando uno hace algo terrible contra el otro es este amor que se sostiene y permanece vivo que simplemente entrega y continúa entregando a eso es a lo que se está refiriendo Pablo les estaba diciendo eso a los de la iglesia de Corinto tienen que amar de esta manera los dones sin este tipo de amor no son absolutamente no son absolutamente nada no tiene que ver con sentimentalismo es que siento un hormigueo es que me erizo eso no es el amor al que Pablo se está refiriendo si usted siente un hormigueo eso es hormigueo de tal manera amó Dios al mundo que entregó a costa de su dolor de la muerte de su propio hijo Dios nos amó nos expresó este ágape a nosotros sin esperar recibir absolutamente nada a cambio Dios nos está demandando eso a nosotros como iglesia y una vez más no podemos producirlo con nuestras propias fuerzas en nuestra humanidad necesitamos utilizar del amor que Dios ya nos ha entregado amén familia después en el versículo 2 dice y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor no soy nada ahorita estaba diciendo no produzco nada de valor pero simplemente estoy haciendo ruido ahora dice nada soy pero miren que interesante dice si tuviera toda la fe como para trasladar una montaña el mismo Señor Jesucristo dijo que necesitamos fe del tamaño de un grano de mostaza que eso es suficiente y aquí está diciendo Pablo está diciendo si yo tuviera toda la fe que necesito toda la fe que necesito como para trasladar montañas pero no tengo amor no soy nada no solamente tener los dones me refiero a dones espirituales como lo estábamos describiendo aquí pero además tengo esta fe como para comerme el mundo entero pero no tengo amor no soy absolutamente nada Henry Drummond si ustedes leyeron esa semana en que Lili estuvo hablando sobre el amor cita a este autor gran parte de la información del devocional vino de este libro de Henry Drummond que dice el amor por lo que acabamos de leer el amor es mayor que la fe porque el fin es más grande que los medios el fin el objetivo la meta siempre es mayor que el medio para obtener o para llegar a ese fin ¿verdad? dice ¿para qué sirve la fe? dice el autor para conectar el alma del hombre con Dios para eso sirve la fe ¿y cuál es el objetivo de conectar al hombre con Dios? el objetivo es que el hombre sea transformado a la semejanza de Dios y Dios es amor entonces por lo tanto la fe que es el medio para poder aprender a amar para poder acercarnos a Dios la fe es el medio para aprender a amar y el amor es el fin por lo tanto el amor entonces es mayor que la fe puedo tener mucha fe pero sin amor día conmigo no soy nada wow y continúa en el versículo 3 y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado como un mártir pero no tengo amor de nada me aprovecha no tiene ningún provecho para mí o sea es en vano también entonces dice el versículo 3 si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y aquí no se está refiriendo a escribir un cheque y entregarlo en la iglesia para que se le dé de comer a los pobres aquí se está refiriendo lo que Pablo quiere decir es agarro toda una fortuna la convierto en billetes de 5 dólares y voy personalmente yo y la entrego a personas que necesitan mi ayuda para comer vamos hablando de un esfuerzo y él dice si yo hiciera eso o sea no solamente no entrego el cheque sino que voy y personalmente entrego cada uno de estos recursos pero no tengo amor no me sirve de absolutamente nada pregunta ¿es posible entregar sin amor? por supuesto que sí hay personas que hacen público estos actos de generosidad porque eso les significa gloria para ellos mismos aumento de reputación para ellos mismos es posible hacer todo eso es más muchas veces Vilma enseña que la verdadera generosidad es cuando entregamos sin esperar obtener nada a cambio si yo estoy entregando porque estoy pensando en el cumplimiento de la promesa de Dios que me va a multiplicar al ciento por uno la motivación genuina con la que estoy dando no es amor porque estoy esperando mi propio beneficio la verdadera generosidad no espera nada a cambio y esta es la manera como él está diciendo aquí y en Mateo capítulo 6 rapidito porque eso que acabo de decir lo tengo ahí Mateo 6 versículo 2 dice por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti no hagas ruido no hagas alarde como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles que lo hacen dan limosna para ser alabados por los hombres si es posible ser generoso con una mala motivación en verdad os digo que ya han recibido su recompensa cuál es la recompensa de un hipócrita que toca trompeta para cuando está entregando limosna cuál es su recompensa ser alabado por los hombres que la gente diga wow que generoso esa fue su recompensa por eso es que dice Pablo también no sirve para nada eso realmente no le significa ningún provecho a ese individuo pero tú cuando des limosna dígale que está al lado suyo es contigo contigo y conmigo pero tú cuando des limosna ya míreme de vuelta míreme de vuelta pero tú cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto él sí te va a recompensar dale fuerte ese aplauso al señor entonces puedo tener dones pero simplemente hago ruido ¿verdad? puedo tener mucha fe pero dice que no eso no tiene realmente ningún valor y dice puedo ser muy generoso de la manera como tengo que ser más generoso que como pienso que puedo ser generoso pero si aún hago eso sin amor entonces no voy a obtener ningún beneficio propio y por último dice ahí en el mismo versículo y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha y quiero que sepan que hay personas en la historia por ejemplo los terroristas que entregan su cuerpo y mueren quemados y su motivación no es el amor de hecho me encontré con una historia diga conmigo Sarmanochegas Sarmanochegas espero que alguno no le vaya a poner a su futuro hijo Sarmanochegas este era un monje un maestro budista indio en Atenas está la tumba de él y hay una inscripción el texto en su tumba dice Sarmanochegas un indio de Vargose que se inmortalizó según la costumbre india yace aquí se inmortalizó fue que se inmoló se quemó él mismo o sea que él se buscó la inmortalidad que siguieran hablando de él quemándose ahí no hay amor y parece que algunos terroristas hubieran escuchado acerca de esta historia pensando tal vez que se van a inmortalizar pero Pablo dice que si no hay amor aunque sea un mártir de nada me aprovecha amén 12 y 57 diga conmigo necesitamos a Dios necesitamos a Dios para poder amar necesitamos de tener una relación una relación íntima con él porque a pesar de que el amor de Dios reside en nosotros tenemos que ser conscientes de que él permanentemente nos está manifestando su amor o sea que simplemente no puede ser un concepto cuando yo estoy convencido yo estar hoy de aquí de pie es por el amor de Dios estar de nuevo con mi esposa después de tantos errores tantos pecados de tanto daño que causé porque puedo experimentar esto por el amor de Dios yo soy consciente de su amor pude celebrar el día del padre la semana anterior según el diagnóstico que me dieron eso no iba a ocurrir yo necesito a Dios que me esté permanentemente recordando a través de su espíritu santo cuán amado soy para poder entonces caminar en ese amor y poder seguir entregándolo a otras personas para ser una ciudad de refugio el amor de Dios tiene que ser palpable les pido que por favor vengan la próxima semana vamos a aprender mucho acerca de lo que Dios nos ha llamado nos ha invitado a hacer como comunidad somos una comunidad única somos una comunidad sui generis eso no significa mejor que absolutamente más nadie simplemente somos un miembro más del cuerpo de Cristo pero tenemos que cumplir con ciertas características y una de ellas fundamental es el amor el amor de Dios está de primero en la lista del fruto del Espíritu la manifestación se supone que el Espíritu Santo mora en nosotros el fruto del Espíritu se manifiesta a través de nosotros y el primero en la lista es el amor amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre y templanza Alia agarró el pandero y una vez más familia a veces sentimos como que yo no tengo como yo no yo no tengo esta capacidad de amar de esa manera de entregar libremente sin esperar recibir nada a cambio yo no tengo esa capacidad si la tienes si tú eres salvo la tienes porque el Espíritu Santo lo dice el Señor Romano 5.5 el amor de Dios fue derramado sobre nosotros día conmigo soy un recipiente del amor de Dios tremendo algunos no se les nota mucho en la cara no se miren al que está al lado suyo pero no digan nada solamente están chequeando a ver si se les nota o no no digan nada ay que parece que hubiera desayunado ácido sulfúrico la cara no refleja mucho amor cierren sus ojitos por favor vamos a continuar hablando sobre esto mi Señor yo quiero darte las gracias por este día por este tiempo gracias por habernos llamado a formar parte de algo tan maravilloso como es tu iglesia Señor el cuerpo de Cristo gracias gracias porque es un honor ser un representante tuyo en esta tierra gracias hoy te pedimos que nos enseñes a amar Señor enséñanos a caminar en ese amor que ya has depositado en nuestros corazones continúa transformándonos para que podamos dejar de ser egoístas enfocados en nosotros mismos en nuestra gloria en nuestro propio beneficio podamos entender que hay algo más grande más tu palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir pero eso no ocurre de manera forzada continúa transformando transformándonos para que se vuelva algo normal en nuestra vida que recibimos de ti y entregamos a todos los que están alrededor nuestro te pedimos perdón por las maneras como no hemos amado de las maneras como hemos tal vez rechazado ignorado abandonado abusado maltratado Señor a tantos comenzando por nuestra propia familia enséñanos a amar queremos ser instrumentos útiles en tus manos Señor empodéranos empodéranos para cada día más ser reconocidos como una comunidad como un miembro del cuerpo de Cristo en donde tu amor se manifiesta en medio de nosotros yo te doy las gracias por esta preciosa comunidad Señor te doy las gracias por tu iglesia que se reúne en tantos sitios hoy domingo también úsanos usa tu iglesia transforma tu iglesia haznos conscientes de este llamamiento al amor porque solamente de esa manera vamos a poder ser efectivos en este llamamiento que nos hiciste Señor en el cumplimiento de la gran comisión en ir a compartir las buenas nuevas a ser discípulos el único contexto en que esto funciona es en medio del amor y te damos las gracias por eso nosotros te adoramos Señor glorificamos tu nombre gracias te damos por tanto amor tanta misericordia que has tenido con nosotros y que sigues teniendo gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Dios los bendiga Dios los bendiga a todos quiero pedirles que por favor estén de pie y antes de salir denle un abrazo fuerte a la persona que está al lado suyo quiero pedirle a las personas que nos acompañan por primera vez quieren conocer un poquito más de nuestro ministerio acérquese aquí al frente donde está esta bandera levantada y quiero pedirle a las personas que están conectadas en línea y quieren conocer más sobre nuestra iglesia también nuestro ministerio de restauración escaneen ese código QR para que puedan entrar a una sala de Zoom y ahí van a recibir toda la información que necesitan familia en línea que Dios los bendiga a todos familia de Canaan aquí en Miami Dios los bendiga los amo mucho quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida no olvides suscribirte hacer like y compartir este video que Dios te bendiga a todos que Dios te bendiga